Bueno, soy un asiduo porque soy una persona que estoy entrenando mucho, estoy ahora metido en el reto de las seis mayores. He hecho tres maratones jam, el maratón de Nueva York, el maratón de Tokio y el maratón de Boston. Eso me ha hecho pagar un peaje, el peaje de las lesiones, de los accidentes. Tengo los gemelos bastante contracturados, tengo un negocio en Vitoria, Running Fit, un comercio que aglutina varios servicios, entre ellos también la fisioterapeuta. Y dentro de mis masajistas se utilizan fisio-gelas, estamos encantados con ellos. Yo la uso en las dos versiones, la versión de calentar y sobre todo la versión de enfriar, sobre todo cuando tengo esas inflamaciones que estoy teniendo en la parte de los gemelos. Por tanto, quiero agradecer vuestra presencia tanto en el clinic como en mi organismo y en mi musculatura, que lo agradece mucho después de un entrenamiento, de una competición exigente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.